¡Gracias! 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 ¡Es mujer que abandona a su madre! Nada más para un gusto sin necesidad Toda la vida será un miserable Que no tiene un paro ni tan chiquita Ahora que me encuentro ausente de mi madre Ahora que me encuentro ausente de mi madre Mira que es mi césar en el corazón Esto me da cuenta que yo soy culpable Que mi madre sufra mi separación Madre del alma no te pongas triste Madre del alma no te pongas triste Porque si tu deseo vas a acabar Mira que tu hijo existe y todavía vuelve No te debo encontrar Esto es el corazón que se llama Amor de Madre Desde el cuento Ríos y Pertán Madre palabra muy santa La única que me cuadra importante Ella palabra inspiraron pues acá canta Hoy de rodillas sus plantas me acerco para implorarle Y mi cariño brindarle porque la estima y la quiero En el universo entero no hay amor de muerte madre En el universo entero no hay amor de muerte madre Cuando, cuando, cuando me ha vuelto de niño Y en el momento ese parece que siento Es mi madre su tío Ay porque cuando en sueños la vio me batido el corazón Ay porque sus miedos son las técnicas de mi encanto Y como la quiero tanto le dedico esta canción Ay como la quiero tanto le dedico esta canción Ay, destino mucho a mi padre Es lógica esta razón que no hay Tratando por esta azúcar mi mamá de la ternura Cuatro, llegó la hora de los dos de Cuba Para los dos de Cuba Y quiero Que a los dos de Cuba no sube la ropa Que a los dos de Cuba no sube la ropa Ponte la poñera, le creen la talcón Porque la poñera, le creen la talcón Porque la poñera, le creen la talcón ..porque nájole Mansoas D зачем asked him to.. ..porque nájole Mansoa вз מבó de Chupa, no commero claro hay locodó de Chupa, no commero claro ¡Oye los muchachos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!